Es mi sueño Cada madrugada Primer pensamiento Por la mañana El último cuando me voy A la cama Y si hay insomnio es por tu hermosa Cara Si por las tardes te pienso Constante Aún así te tenga yo de frente Cada vez Se hace más interesante A ti soy débil Pero me haces fuerte Comprome Que uno mismo hace su destino Y me vivo Pensando en el mío Porque solamente Si es contigo Me miro en un templo Un evento divino Pues te amo Primero mi corazón Si he encargado de ver Lo que yo no veo De tu mano aprendí Que la vida nos brinda el amor Para haberle sentido Llegaste de la nada Y hoy eres mi todo Lo mejor que me ha sucedido Con Dios estoy agradecido Por haberte puesto en mi camino Comprome que uno mismo hace su destino Y me vivo Y me vivo pensando en el mío Porque solamente si es contigo Me miro en un templo Me miro en un templo Un evento divino Pues te amo Pues te amo Y eres el demonio Que me eleva al cielo Con tan solo uno de tus besos Y ni hablar del dialecto sublime Que tiene tu cuerpo A tu lado El resto de mi vida El resto de mi tiempo Dicen que el amor te huele un ciego Pero mi corazón Si he encargado de ver Lo que yo no veo De tu mano aprendí Que la vida nos brinda el amor Para haberme sentido Llegaste de la nada Y hoy eres mi todo Lo mejor que me ha sucedido Con Dios estoy agradecido Por haberte puesto en mi camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!